Bueno, hola mis amores, me acabo de levantar, tengo la lavadora puesta que escucharé que está dando vueltas y he pasado una noche malísima, toda la noche con fiebre me levantaba, tenía frío, tenía calor, me tomaba el paracetamol en fin, estoy malísima entonces me estoy tomando aquí mi café que me estoy quemando con el pañuelo de mocos que se me engancha aquí el café con el pañuelo de mocos no, con los pañuelos para los mocos entonces no creo que grabé, no creo que grabé en la olla, grabaré ya creo que grabaré algo mañana, pero si tenía que subir este vídeo, que sea así es que si no, no se me entiende, como no tome algo caliente, que si me aclare la voz, no me voy a poder hablar en fin, que aunque fuese así un vídeo pequeñito si quería, no a ver, no quería dejar de felicitar aunque también se lo pueda hacer por privado pero yo sé que a ustedes os gusta que lo haga públicamente disculpad mi cara, eh mi cara, no fijáis mi cara porque ya digo, estoy buenísima, no he pegado ojos toda la noche me ahogo viva estoy con fiebre, sigo fumando bueno, nunca, bueno, fumando me fumo un cigarro al día, pero bueno por Maribel Alvite muchísimas felicidades reina, me hubiese gustado poder cantarte un poquito el cumpleaños feliz, pero con esta voz que tengo es que no me va, yo me voy a hacer polvo la garganta y tampoco se me va a entender así que bueno, aunque seas encantada muchísimas felicidades Maribel Alvite es una persona, una mujer muy guapa, por cierto no sé, tiene mucha envidia porque es que es muy guapa, la verdad la verdad, sea dicha no tiene otro camino y ella es una de de mis seguidoras, de mis fieles seguidoras, desde el principio que yo me abrí el canal de Youtube ella es de las primeras y bueno, pues hemos pasado muchas cositas hemos pasado porque bueno, por desgracia o por suerte siempre ahora ya se ve ahora ya no tanto, ¿no? pero bueno, ella que es de aquí que lleva aquí siempre mi canal pues muchas veces también no solamente los haters han atacado bueno, haters y no todos haters pero vamos a dejarlo ahí no solamente me han atacado a mí sino que a veces también han atacado incluso pues por ejemplo a ella, ¿no? en fin gente mala existe ha existido y existirá esta es ley de vida a lo que me venga de feliz que felicidades Maribel Alvite muchísimos besitos estará que te quiero muchísimo que ya llevamos unos cuantos de años aquí juntita que te lo puedes hacer muy bien en el día de tu cumple doblemente que te traigan los reyes cositas y hombre que lo vayan a decir bueno, no porque como son los reyes no, no le tienes que regalar a mi maribel Alvite porque a él son los reyes magos le tienen que estar los reyes magos y le tienen que regalar por su cumple que me parece que cumple 62 si mal no recuerdo bueno bueno ha tenido una nieta preciosa también es que me iba a decir me cuesta hablar me cuesta me cuesta re respirar bueno felicitarla cariño de todas formas intentaré poner whatsapp si puedo cantarte un poquito conforme es que no puedo no puedo apenas hablar conforme vaya avanzando el día también quería enviar un saludo ay como ay no me acuerdo porque no lo he apuntado creo que se llama la muchacha Pilar Verde que también es una seguidora mía pues un saludito un beso enorme guapísima Pilar Verde se llama la mujer o la muchacha y bueno seguidora mía que sí que ya ella sí la conozco de de comentarme Eva Berudo en Alcala Sara Alcala si no me equivoco tampoco disculpadme si yo lo digo bien vale ay que parece que está toda la noche de siesta niña soy igual mi cuerpo al mismo Sara Alcala ay espero haberme equivocado de nombre bueno yo creo que no me he equivocado ya está con un besito enorme ay me voy a sacar esto porque mira se me ha hecho un besito enorme acá a todas bueno y todas y cada una de mis de mis seguidoras pero bueno hoy en concreto envío sobre todo felicidades y que cumpla muchísimas más Maribel Albite un saludo y un beso enorme también para Pilar Verde y Sara Alcala si no me he equivocado de nombre de apellido pero bueno ay muchos besitos mi mamá a ver si pongo pronto bien anda que hay un beso a ver la cosa yo no sabía que me tenía que resfriar pero bueno ahora igual que se me fría entonces esto ya no me hace nada ya me tomo el palazzo de tamaño y todo pero bueno ya hasta que esta noche cuando viene a los reyes ¿no? ya que sé tengo que caer a los mocos y ya lo he dicho millones de besitos Maribel que te lo pase muy bien que cumpla muchísimo mamá y que estemos feliz que te lo merece que te lo merece que te lo merece que te lo merece